Que él no justificó ingresos por 702 mil 129 dólares y en el caso de su hijo Diego Roberto Funescaña por la cantidad de 118 mil 600 dólares. En el caso de la señora Banda Yomar Piñato, ex primera dama de la república, ella por la cantidad de 57 mil 60 dólares, dinero que se supone que ella utilizó para pagar tarjetas de crédito. Luego de detallar el incremento patrimonial no justificado, señalaron que el abogado Enrique Araujo Machuca, defensor del expresidente Funes y uno de sus hijos, renunció el pasado 10 de agosto. Hay medios técnicos para rendir declaraciones, cualquiera de esos medios se puede utilizar. ¿Cuál sería? ¿Qué medios técnicos? Vamos a analizar esas circunstancias. Se conoció que las magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil de la primera sección del centro le permitirán retirarse del proceso hasta que el exmandatario nombre a un nuevo abogado. A estas alturas se supone que ya el señor Funes y su hijo están notificados que tienen que nombrar un nuevo procurador o un nuevo abogado. Además, confirmaron que la declaración del expresidente Funes ya fue recibida, pero se encuentra embalada y será abierta hasta el próximo 20 de noviembre a las 10 de la mañana, fecha en la que se realizará la audiencia aprobatoria. En frente de las partes se va a abrir el sobre y se va a leer, ya sea por parte de la Secretaría de la Cámara o por parte de uno de los magistrados o por parte de su abogado, se va a leer lo que declara el señor Mauricio Funes. Obviamente él, a través de su abogado Machuca, tuvo acceso a conocer el expediente y con base a eso presentar sus alegatos de defensa. De ser hallados culpables deberán regresar el dinero al Estado y automáticamente quedarían inhabilitados para ejercer un cargo público por 10 años, según establece el artículo 21 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito. Con imágenes de Jorge Alas para el noticiero, Sara Méndez.